Es frecuente escuchar a los inmigrantes centroamericanos que llegan ilegalmente a los Estados Unidos que para ellos el cruzar México es lo más peligroso de todo su trayecto y más difícil incluso que entrar aquí a Estados Unidos. Cada vez más las bandas de narcotraficantes se apoderan de grupos de inmigrantes debido a que es un buen negocio y algunos ni siquiera llegan y otros, como nos cuenta Edgar Muñoz, son rescatados como el caso de cientos de ellos en el sureño estado mexicano de Chiapas. En la que es considerada la mayor captura de indocumentados en una sola operación, la policía en el estado de Chiapas rescató a 513 inmigrantes procedentes de Centroamérica, pero también de Nepal, India, Japón y China. En los dos camiones de carga donde los indocumentados viajaban en condiciones inhumanas se encontraron a 32 mujeres, una embarazada y cuatro menores de edad. Las personas quienes presentaban cuadros de deshidratación fueron localizadas con tecnología de rayos X, ya que venían ocultos en un doble fondo. Los choferes trataron de huir, pero luego de una persecución fueron detenidos. El padre Luis Nieto, quien tiene una casa de indocumentados en Morelos, aprovechó para denunciar una red de traficantes de inmigrantes que los obliga a trabajos forzados en México. Explotación laboral en Michoacán, tenemos ya algún antecedente de que en la Sierra de Michoacán se puede estar dando la esclavitud de centroamericanos. En el puerto de Mazatlán, Sinaloa, fueron baleados dos indocumentados procedentes de Honduras, quienes viajaban escondidos a bordo del tren con destino a la frontera de Estados Unidos. Los testimonios de los emigrantes que han caído en las garras del crimen organizado son desgarradores. Este grupo, que fue rescatado en Tamaulipas, confiesa que los golpeaban con un martillo en la cabeza para presionar a sus familiares en Estados Unidos para que enviaran el dinero como rescate. Estos operativos de rescate indocumentados se dan a conocer en medio de una purga interna del Instituto Nacional de Migración, ya que siete de sus agentes en Tamaulipas al parecer vendieron al crimen organizado en 430 dólares por cada inmigrante de un grupo de 120. Hay varios de ellos que han sido señalados que han cometido alguna violación a los derechos humanos, concretamente de inmigrantes, y se están siendo investigados por parte del Instituto Nacional de Migración. En las últimas semanas han sido despedidas 200 personas del Instituto Nacional de Migración, 40 de ellas, por abusar de los indocumentados por tráfico de personas que provienen no solamente de Centroamérica, sino de lugares tan lejanos como la India, Bangladesh o China. En la Ciudad de México, Edgar Muñoz, Univision. Gracias.